Hola a todos, soy FM Teus y hoy estoy con un análisis personal del Dane McRae 2013. En primer lugar tengo que comentar que como algunos ya sabréis, la historia se reinicia, tomando como principal cambio la apariencia del personaje Dante. Este lucirá un aspecto joven y con ciertos aires a chulo, aunque ni su aspecto ni su personalidad están a la altura de anteriores entregas. En cuanto al apartado técnico, es obvio que Capcom ha hecho un trabajo impecable. El juego se mantiene a 60 fps constantes a lo largo de la aventura y sin notar ninguna bajada. Pese a tener numerosos efectos de luz y enemigos en movimiento al mismo tiempo, va perfectamente. También mencionar que las texturas están correctamente acabadas y se entremezclan entre sí con una peculiar armonía que recuerda mucho al Dane McRae 3. Nuestro personaje se moverá de forma muy similar a antes de las entregas, aportando poca o ninguna novedad a mi parecer, ya que la variedad de los combos y su suciedad me dejan un ligero sabor amargo. Sin embargo, la suavidad con la que se combinan los diferentes movimientos es casi coreográfica. En cuanto al apartado sonoro, contaremos con una banda sonora con música pesada, llena de ritmos cortantes y potentes que nos motiva a matar al monstruo de forma compulsiva. A mí, personalmente, pese a no gustarme este género musical, he de admitir que ningún otro tipo de temas le aportaría ese toque tan característico propio del Dane McRae. Por último, comentar que la historia me parece aburrida y en ciertos momentos ridícula, ya que los diálogos son forzados, con chistes mal encajados y lenguaje adulto que quiere hacer del juego algo que no acaba de cuajar. Los protagonistas intentan ser profundos y ninguno de ellos llega a serlo. Sin duda, según mi opinión, este ha sido el apartado más descuidado y que más desentona en conjunto con el resto. Mi conclusión es que es un título muy adictivo por su jugabilidad sencilla y espectacularidad técnica y por tanto es totalmente recomendable para aquellos que busquen un rato de fuego después de que el jefe o el profesor de turno os haya puesto de los nervios. Pero si lo que esperáis es una historia con la que disfrutar y un juego profundo, desde luego este no es vuestro título. Sin embargo, por su reducido precio de 37€ en la versión de PC, no puede faltar en vuestra colección. Os dejo con estas imágenes del juego y os invito a que lo probéis y compartáis conmigo cuál es vuestra opinión de este atrevido reinicio. Gracias por ver el vídeo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya, incluso en el limbo hay cárceles Nunca pensé que me colaría en una cárcel No, 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 no Vamos a romper No cuestionéis el auto Habéis cometido crímenes contra la Sagrada Orden de los Demonios Os han dejado vivir para que volváis менее Así que haciendo el trabajo de Dios, ¿eh? ¿Eso? Informad de los disidentes. Vuestra recompensa será la indulgencia. Aún mayor, si es de vuestra familia. Vale. Ahí está la torre. Todo va bien. Seas lo que seas, sal de ahí cagando leches. ¡Oh, barbas! ¡Haciendo el trabajo! ¡Adiós! ¡Pobres desgraciados! ¡Pobres desgraciados! ¡Pobres desgraciados! ¡Haciendo el trabajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!